Empezó tratando de sorprender con Maximiliano en casa Veremos qué es lo que hace el conjunto de Martín Astudillo Saludos para Emanuel Romera, que lo está viendo desde Colombia, es lo que nos dice La va sacando Millado, a la mitad de la cancha, busca y se la llega por allí Poros, arranca Chacás por el primero, poros Sigo, dale, pasa para atrás de todos, a ver si viene el centro, el segundo palo, Salinas Gol 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 Mechaca Llegó Salinas, llegó el 9 Para meter, empujar esa pelota en el corazón del área Arriba Chacán, San Martín, señores Alqueroso, del segundo tiempo Durmé independiente en esta Chacarita 1 Independiente, Rigalave de Mendoza 0 Cuando decíamos que había pesado un poco mejor Chacarita Llegó Tiene que ser un poco mejor